Por el PRI vamos a votar con Antonio Tarek Yo con Antonio Tarek Vamos todos a votar Yo con Antonio Tarek Que día, que día, que día Con Antonio Tarek, si tenemos bienestar Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé, dice que no me conoce Con Antonio Tarek, con nosotros vamos a contar Yo con Antonio Tarek, es el único capaz Yo con Antonio Tarek, si tenemos bienestar Yo con Antonio Tarek, diputado federal